Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, A vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios que salve María, déjame en ella, salve estrella mía, salve en la hora de amor. Día vigésimo tercero Santísima Virgen del Carmen, muchos y muy terribles son nuestros enemigos, muchos y terribles son también los golpes con que procuran herirnos. Todo en nosotros y fuera de nosotros se arma para consumar la ruina de nuestras almas. Nuestra vida es una guerra continua, más, ¿cómo podremos sucumbir? ¿Cómo no podremos triunfar, si escudados con vuestro escapulario, nos defendéis con vuestra diestra poderosa? No me neguéis Señor a vuestro amparo, que así triunfaré seguramente de todos mis enemigos. La Santísima Virgen del Carmen y el tercer privilegio del escapulario. Estando en oración San Antonio Abad, le mostró Dios al mundo entero cubierto todo él con una red de cuerdas muy espesamente entretejidas, y le dijo que estas cuerdas eran los peligros, unos visibles y otros invisibles, de que estaba el mundo lleno. Dios mío exclamó el santo anciano, ¿y quién sería poderoso para librarse de tantos lazos y peligro? El que teme a Dios, le contestó el Señor. Cuando esta contestación daba Dios a San Antonio, aún no había traído del cielo la Virgen del Carmen su santo escapulario, que es salud en los peligros. Ahora que ya lo ha traído, y con tanto amor nos lo ha entregado, bien podremos decir en nombre de la Emperatriz Soberana, a todo el que quiere salir triunfante de tantos y tan arteros peligros, de que está rodeada la vida, que basta que con fe y devoción vista el escapulario carmelitano, y a su lado estará siempre, en fuerza y comprobación del tercer privilegio, la Virgen del Carmen, para liberarle de todos los peligros, y para enseñarle a temer a Dios, ya que es María madre del temor y de la santa esperanza. Sus palabras son palabras de María y de Reina, y no puede faltar. Ella ha dicho al hacernos la solemne entrega del escapulario, recibe hijo mío amadísimo este escapulario, que es protección y salud en los peligros, lo ha prometido y lo cumplirá, como dice San Bernardo, porque lo puede todo, porque es la omnipotencia suplicante. Ejemplo del día, un soldado en Melilla, besando el escapulario. El párrafo de una carta, de uno de los heridos, de la dotación del concha en Melilla, dice lo siguiente, Al arrojarme al agua para salvarme, en medio de aquella lluvia de balas, besé con cariño y con fe el escapulario de la Virgen del Carmen, que mi madre me colocó en el cuello al salir de casa, y creo que a la Virgen le debo haber podido escapar sin peligro. Mi salvación fue un milagro. Una corona de oro a la Virgen del Carmen El adinerado caballero, don Pacífico Mendoza, natural de Cochabamba, en Bolivia, viajando por el extranjero, se enfermó gravemente. La ciencia declaró que era imposible curarlo. Acudir a la Virgen del Carmen, cuyo escapulario saluda en los peligros de la enfermedad, fue lo único que le quedó a este doctor. Y al punto, recibiendo su santo escapulario, quedó curado, volviendo a su patria sano y con alegría de toda su familia y amigos. En agradecimiento a este milagro tan patente, regaló una riquísima corona de oro a la imagen de la Virgen del Carmen, que se venera en el monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas de Cochabamba, en Bolivia. El ave cantemos, cantemos el ave, a nuestra señora, la Virgen del Carmen. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla, en la noche oscura del destierro, hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti, gocemos en la eternidad, y proclamemos la grandeza del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ejaculatoria, Madre mía del Carmen, imprimid en mi corazón el espíritu de penitencia. Lerecilla, por amor a la Virgen del Carmen, hoy haré una visita al Santísimo Sacramento. Amén. Oración final Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, Tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones, y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones, y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón, y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Es el santo escapulario de nuestra reina, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Canta, canta, carmenita, a tu madre celestial, a la reina del amor, a la estrella de los mares, y que madre singular. El apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima del Carmen. Desde aquel día en que tu corazón le dijo sea al Señor, desde el instante en que en tu pecho nació el más grande amor desde el momento de la anunciación, en la que un ángel señaló en tu vientre al Espíritu Santo. Y te alegraste tan llena de gracia y de felicidad, tan dulce y tierna como eres tú, mi Virgen celestial, formaste parte del gran reino, dando un gran signo de humildad, sin dudarlo en algún momento. María, tú eres el más bello ejemplo de entrega en la humanidad. Dame tu fuerza para continuar, ven lléname de ti solo un segundo.